Bueno, este libro es la continuación de un libro anterior que escribí, Huellas de una Iglesia, que narra la historia de los evangélicos en el Uruguay, desde el primero que llegó hasta nuestros tiempos. Y esta zona de Colonia, particularmente, vio el ingreso de protestantes tempranamente. Tuvo mucho que ver con la formación de la ciudad, con la cultura de la ciudad. Ese libro lo terminé hace 30 años. Y bueno, fue un material de estudio, de investigación. Pero el mundo, todos sabemos, siguió cambiando en lo filosófico, tecnológico, religioso, político, económico, social. Es decir, un mundo distinto. Y entonces intento, con este trabajo, continuar la investigación. El otro era el Huellas de una Iglesia. Este es el más Huellas. Porque fueron nuevas huellas las que se lograron en el camino. Y bueno, aquí estamos para compartirlas. El departamento de Colonia tuvo protagonismo en la historia de los evangelios aquí, ¿no? Yo diría que el protestantismo histórico comienza aquí, en esta región. Después hubieron muchos grupos, ingresaron en otras corrientes protestantes. Pero el inicio, yo ahora pasaba aquí, creo, por la Avenida Artigas y veía la Iglesia Valdense, por ejemplo. Ese es un testimonio vivo de una comunidad de fe que llegó de la persecución, que se alojó aquí a mediados del siglo XIX y empezó a desarrollar una comunidad organizada, el primer liceo del interior, muchos trabajos. Más allá de lo espiritual, también los trabajos sociales. ¿Ya está en la venta en librerías o se consigue por alguna vía especial? Bueno, este libro recién lo estamos presentando a través de nuestra propia congregación en Montevideo y en las librerías cristianas. Empieza a difundirse. Seguramente va a llegar también a algunas librerías y otros lugares más.